Para ello, empezamos con un lema. Vamos a ver que si tenemos una permutación f y una transposición t, entonces cdft es cdf más o menos 1. En particular, cdft y cdf no tienen la misma paridad. Si uno es par, el otro es impar. Vamos con la demostración. Hay que distinguir dos casos. Vamos a llamar a la transposición alfabeta. Y como digo, vamos a distinguir dos casos. Caso 1. Alfa y beta aparecen en el mismo ciclo. De f en su descomposición como producto de ciclos discuentos. Vale, es decir, estamos diciendo que f es una permutación que se descompondrá como producto de ciclos. Digamos, alfa 1, alfa n, beta 1 hasta beta m, etc. Bien, pues en este caso, en el caso 1, podemos suponer que alfa y beta están en cualquiera de ellos. Digamos, en este de aquí. Podemos suponer... Que, además, como ya vimos en el tema 1, cualquier ciclo, este ciclo de longitud n, puede describirse de n formas distintas, empezando por cualquiera de los alfas. Pues vamos a ordenarlo de forma que el alfa 1 sea alfa y el beta sea un cierto alfa k. Y alfa k igual a la beta para algún k entre 2 y n. Vale, pues vamos a ver cuál es el producto de f por t. Entonces, ¿qué es lo que pasa con f por t? Entonces, ¿qué es lo que pasa con f por t? Bueno, pues que multiplicar a f por t deja todos estos ciclos iguales, porque alfa y beta son letras de las que aparecen aquí, excepto deja todos los ciclos iguales, salvo el primer ciclo de f. Vale, es decir, en f te aparecen... Todos los ciclos iguales, salvo el primer ciclo iguales, salvo el primer ciclo iguales. De f de la misma forma que en f, ¿vale? De iguales. Y hay que ver qué es lo que sucede al multiplicar alfa 1 alfa n por t. Bueno, esto se está volviendo loco. A ver si puedo seguir. Todos los ciclos de f sin cambios. Salvo el primero. Vamos a ver qué pasa al multiplicar este primer ciclo por alfa beta. ¿Qué pasa si multiplicamos el primer ciclo de f por la transposición t, que era alfa beta? Vamos a ver. Recordad que alfa era alfa 1 y que beta era alfa k. Voy a escribirlo así para que se vea mejor. Esto es alfa 1. Alfa 1, alfa n, por alfa 1, alfa k. Y esto es. Alfa 1 va alfa 2, alfa 2, alfa 3, etc. Hasta que en algún momento le aparece el alfa k. Es decir, alfa k menos 1. Y ahora, alfa k menos 1, ¿a dónde va según este producto? Pues según el primer ciclo, alfa k menos 1 va a alfa k. Pero después alfa k, por el segundo ciclo, va a alfa 1. Con lo cual, aquí, al hacer el producto, se cierra el ciclo. Y luego, si empezamos por alfa k, alfa k por la primera permutación va a alfa k más 1, así sucesivamente, hasta alfa n. Y alfa n, mediante el producto, va primero a alfa 1 y después a alfa k. Con lo cual, podéis ver que el producto de alfa 1 y alfa n por alfa 1 y alfa k se descompone de esta forma. Perdón, no sé qué estoy poniendo. Alfa k hasta alfa n. Aquí este menos k me lo he inventado. Vale, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos visto que, ¿cuántos ciclos hay en la descomposición de f t como producto de ciclos disjuntos? Pues, los mismos que había, bueno, o sea, todos, desde el segundo hasta el último, aparecen tal cual. Es decir, hay los mismos que había en f menos 1. Y el primer ciclo, al multiplicarlo por alfabeta, se descompone como un producto de dos ciclos. Es decir, más 2. O sea que esto es cdf más 1. Con lo cual, estamos bien. Vale, hay que ver que cdf t es cdf más o menos 1. En este primer caso, es cdf más 1. Análogamente, se puede razonar con qué sucede si alfa y beta no están en el mismo ciclo de f. Por ejemplo, ¿qué sucede si alfa está en este ciclo y beta está en este ciclo? Bueno, pues, dejo como ejercicio comprobar que en esa situación, cdf t va a ser cdf menos 1. Con lo cual, esto estaría probado. Y en particular, que es lo que nos va a interesar, tenemos esto de aquí. Que al multiplicar una permutación por una transposición, su paridad, bueno, es la paridad de cdf, cambia.